Música yo tener pesadilla cada vez que acostarme sin cenar tener pesadilla ¡me lo damos! no lo damos no lo damos no lo damos que sirve una tarde yo haberle dicho a usted que traer comida hablar más alto el domo usted está se volviendo a loquito yo haber pasado mucha hambre yo haber tenido que acostarme sin cenar no haber buscado comida no encontrar con la comida que usted manda me a buscar que poder hacer yo tener mucha hambre mire que llegó su amigo el cazador como usted me lo damos otra jefe la jefe decirle una cosa jefe he ido a la ciudad a buscar una cosa que necesitaba y he visto esto y nada más me acordé de usted eso es para usted eso 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 es un aparato que sirve para uno ver la cosa cuando está lejos para ver la cosa cuando está lejos si mientras más lejos estén mejor para uno verla con eso ahora con esto yo verlo usted cerquita en uya usted no haber hecho diligencia ven que ahora aparecen la comida no